Apropezcan es la Asociación de Productores y Pescadores para el Desarrollo Comunitario del Medio Sinú y tiene un radio de acción de los municipios de San Pelayo y Cereté. Nosotros formamos la organización básicamente para luchar por la abestecación de los humedales que se estaban dando en el Medio Sinú. Cuando conocimos desde las convocatorias de oportunidades rurales, entendimos que nosotros sí teníamos muchas fortalezas que nosotros ni siquiera habíamos descubierto y empezamos a explotar esa fortaleza. De pronto eso lo vio el ministerio, pero no lo veíamos nosotros. Veíamos que sí teníamos fortaleza, pero nosotros mismos no lo veíamos. Y escuchándolo, a ellos decían, pues tienen una fortaleza, tienen una infraestructura que no la tiene cualquiera, tienen tierra que no lo tiene cualquiera de esa asociación. Entonces como que empezamos a pellizcarnos y fue tanta la insistencia del programa Ruta Verde, como que sí tienen potencial, sí crean en ustedes, que lo hicimos. Y en los dos concursos, que fue el proyecto y fue la idea de proyecto, y concursamos en las dos. O sea, de verdad no esperábamos como que, era un inicio, no esperábamos mucho, pero una satisfacción tan grande después de tanto tiempo, como que volver a creer otra vez en nosotros mismos. Con el ministerio fue un despertar de que, aunque podemos trabajar la parte productiva para ser sostenible, podemos trabajar transversalmente el componente ambiental. Podemos seguir luchando por el ambiente, podemos seguir luchando por la conservación del agua, pero también podemos ser sostenibles y podemos ser empresarios, y podemos decir que podemos tener autonomía. Y eso de pronto es lo que más nos tiene con la ilusión de que sí podemos seguir desde nuestra experiencia, desde lo chiquito, desde lo local, ir a lo global en la lucha constante por los humedales.